Hola, ¿cómo están? Aquí solo me hacen una señora que ustedes conocen. ¡Sale! De una vez se da el corazón Y lo demás es una ilusión ¿Por qué no sabes bien como yo? Se quiere solo una vez Se repite la guanta Y el sol en un nuevo amanecer Pero el amor es nuestro vivir No se puede repetir Solo una vez se puede amar Comprende sí, como me quisiste a mí Solo una vez se da el amor Con la pasión, con la que puse en ti Porque aquella noche presentía Que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche Cuando los que se han amado se despedirían así Era la esperanza cuando yo la vi alejarse Para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor Pero esta vez lloré ¡Ey! 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 Pídeme la luz y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá veré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más que tú que me ha dado Dios ¡Ey! 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 Te he prometido Que hay que olvidar